Halloween. Una fecha significativa en el planeta. Donde millones de niños, jóvenes y adultos se disfrazan y van por ahí pidiendo dulces, haciendo bromas, etc. Como saben yo acostumbro a hacer especiales de Halloween pero este año va a ser diferente, ya que por los exámenes finales no puedo hacer muchos vídeos. Pero se me ha ocurrido esta idea. El Halloween también es diversión y que mejor manera de reírnos que conmigo. Jorge el Calidoso XD, vamos a jugar el Fight Nings at Freddy's para pasar un buen rato y uno que otro susto XD. Con nuestros queridísimos amigos, Freddy el Oso Pervertido, Pony el Chupapollas, Chica Come Pizza y Foxy el Violador. El elenco favorito de todos, favorito de todos. Aquí estamos, Freddy's Fazbear Pizza, donde los sueños de los niños se hacen realidad. O más bien sus peores pesadillas. Como siempre me toca quedarme pegado a la silla 6 horas continuas mirando una pantalla que me pongo en la cara. No sé cómo no me dan problemas en el culo o en los ojos de hacer esto por tanto tiempo. El empleo no debería decir guardia de seguridad sino en tu me culo se quise. O se quise. Hola, hola hola, me alegra que hayas pasado la noche sin problemas, he tenido una mala noche por aquí. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Algún día puedes mirar los trajes de la sala de repuestos? A ver si logro mantenerme aquí mientras alguien me encuentra. Siempre quise saber que había dentro de esas cabezas. Oh, 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 oh. Lo mataron. Se lo comieron. ¿Qué habrán hecho con él? No voy a dejar que eso me pase a mí, no esta noche, no me voy a rendir. Sexo, 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 sexo. Esa es mi canción. ¿Qué mal cantas joder? Era de esperarse de un violador de mierda. Te ganaste la violación maestra. A ver si logras entrar aquí zorro de lorto jajaja. Ya te lo dije. Te va a doler. Doler. ¿Qué silencio? Mucho mucho humo de incienso, xd, 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 mejor me callo. Mis chistes son más malos que santos negociando la paz xd. Veo estos animatronics y recuerdo a mis amigos, que en paz descansen. Siempre he tenido la sospecha de si sus almas están dentro de esos trajes. No sé por qué. Maldito él te los haya matado. Estoy listo para violarte a lo sabroso. Prepara el plástico que ya voy para allá. Aguanta más la energía que tú en la cama. Así que mejor quédate donde estás y no causes problemas. Nooo. Mierda. Freddy se movió. Nooo. Te lo dije Foxy, no podrías entrar muajajajajaja. Jálate el ganso y no molestes más. ¿Qué silencio? Hola a la alga, llegó el chupapollas xd. A la mierda, ya llegó este cabrón también, nooo. Vete de aquí y ve a jalársela a Foxy que está prendido. ¿Qué dijiste de mis soplaponges? Olvídalo, era broma, entra de nuevo a tu cueva tranquilo por favor. Jajajajaja, ahora sí me prendís mismo. Vas a sentir lo que es el placer. Todo el dolor. Lo que pase primero. No, no ahora por favor, Freddy no. ¿Dónde estoy? ¿Me mataron? ¿Estoy en un traje? ¿Qué carajos pasa? No, no, no. ¡Hola, hijo de puta! Llegó el oso violador. No podía faltar el chupapollas, aunque sin cara es bastante difícil xd. ¿Ya me extrañabas? ¿No? Hijo de puta. ¿Cómo te la voy a chupar sin cara? Tendré que usar los dientes muajajajajaja. Picha, 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 picha. No puedo usar los dientes. Tendré que jalártela con las manos, Z y Z. Llegó Freddy, el maestro violador XDDDDDDD. Cálmense de una puta vez, que no me dejan darle cuerda a esta puta caja de mierda para que la marioneta se la jale tranquila. Picha, 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 picha. Chica ya callate, que nadie piña una puta picha por aquí. Esa linterna no detendrá tu penetración dolorosa, guajajaja. Déjenme en paz, hijos de la de mi puta. ¿Ustedes no se cansan de pararse y mirarme fijamente como unos pendejos en clase de química? ¿No ven que soy el maldito Freddy y no el guarda nocturno? Tu violación es inminente. Ríndete ya. Me cago en tu puta pizza pollo del orto. Tampoco puedo jalártela, me falta un brazo. Soy inútil. Siiii, el maestro, el maestro, el maestro lo hizo otra vez. ¿Pero qué mierda? ¿Me despidieron? Si esos animatronics eran los que olían a mierda chambuscada. Yo me bañé hoy, hijos de la gran puta. ¡Agaña! Hola. Hola. Bueno, hijo de puta, ¿estás preparado para que esta casa te dé por el rabo XD? Espero que sí, porque te hemos pegado el culo a la silla y no tienes otra salida más que quedarte aquí hasta las 6 am XD. Si logras llegar te daré un premiecito, pero eso no pasará a XD. Bueno, nos vemos luego. Tal vez XD. A la mierda, estos sistemas son más chiviados que una calculadora cardio. Encima ese conejo del orto se mueve más rápido que Flash. Apuesto que ya está aquí al lado y me va a violar. ¿Por qué me pegaron el culo a la silla? ¿Por qué? Pero venga, el audio parece que fue instalado por Chávez, está todo corrupto. XD 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 XD, chiste malo. Hola, hijo de puta, mira mi pasito de cha cha cha. Es tan malo que ni lo veré XD. Mierda, no te pude engañar. Que nooooo. A la mierda, ¿dónde está el conejo? Nooooooo Hola Hola Acha, te voy a violar XD Nooooo, está aquí, está aquí, nooo, estoy muerto Estás en lo cierto XDDDD Mierda Ay, ¿por qué Balloon putas está aquí? ¿Por qué? Hola pendejo XD, qué lindo se ve mi intestino hoy jejeje ¿Pero por qué? ¿Por qué? Foxy también Nooooo, el si quiere sexo, el si me va a violar Pero al parecer estaba alucinando con ese zorro de mierda Nooooo, y el sprint puta ya llegó, nooo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vine? Nooooooo Nooooo Hi Jejejejejeje ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero de verdad, es que no te quieren ni en tu casa o qué? ¿Por qué siempre me venís a cagar todas las partidas? ¿Eres más molesto que Foxy, la marioneta y Valum putas juntos? ¿Eres la reencarnación de Chávez? ¿Eres una copia barata de Hitler? ¿Me cago en ti y en tu puta existencia conejo del orto? ¿No? ¿Anda a cagar? ¿Que te violen 10.000 negros por el culo? ¿Vete a la mierda? ¿Y me cago en este sistema del orto? ¿Un vago se podría comprar uno 10.000 veces mejor que esta cagada de sistema? ¿Que le den por culo al electricista que instalo esta mierda? Nosotros somos malas. No podrás escapar. Tú no puedes. Te vamos a violar. Se trabo la cámara. No puedo salir de las cámaras, Noro, Springtrap vendrá y me matará Noro, porque a mí... Noro, los conductos Noro, todo menos eso... Tendré que adivinar en cuál está si no me matará... Por favor, que termine ya... Pasa a las 6 de una buena vez... Siiiiide... Si si si... Lo hice... Lo hice... Lo hice... XD troisième ¿Y ahora dónde estoy? Se parece a mi casa, aunque yo no tengo estos juguetes ¿Y que de paso a mi voz? Parezco niño rata ¿Qué carajo se está pasando? ¿Qué fue eso? Un oso violador A la mierda, ¿qué carajos pasa? ¿Quién hay ahí? ¿Por qué me respiran en la cara? No voy ni a mirar que estoy cabrado de sus toros Dejen de respirarme en la cara Si no quieren que los vean mejor quédense callados ¡Imbéciles! ¿Les dio un ataque de asma? Eso lo escucharía hasta un sordo con tapa orejas xd Dejenme en paz Que yo solo quiero estar solito en mi cama haciendo lo mío Ustedes vayan Mierda Así que eran estos hijos de puta los que me estaban asustando Creí que era mi madre xd Mierda De nuevo no ¿Qué no te cansas? De verdad Oh no, no, no El armario no ¡Sexo! Ya tú sabes papu El tío Foxy quiere calor ¿Por dónde quieres el garfio? Te dejo mi peluche A ver si así lo quieres Peekaboo No, no, no ¿Quién es ese? ¿Qué mierda? ¿Qué carajos pasa? ¿Por qué tienes dientes en la panza? ¿Qué carajos eres? ¿Quién te envió? ¿Por qué a mí? ¿Me caga en los pantalones? ¿Quién te envió? Quiero a mi mamá Cierra la puerta Cierra 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 ¿Dónde mierda está? Te voy a morder la polla Me va a morder la polla No quiero No quiero Quiero a mi amigo conmigo No me muerdas por favor Chúpate esa oso de mierda Chúpate esa oso de mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿No eran sólo cuatro juegos? Bueno, pero este se ve amigable Una robota adolescente que lleva un helado Que podría salir mal ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? It seems that you have accidentally wandered Into a restricted area Due to the sensitive nature Of the materials That you may be exposed to here You will not be allowed to leave Until the cleanup crew Arrives at 6 a.m So hang tight Rest assured That you will be promptly rescued Fired Then sent home Thank you for being an employee We hope that your experience Has not been as regrettable as ours ¿Pero qué mierda? ¿Desechos radiactivos? Nooooo ¿Cuánto más tengo que soportar esta mierda? ¿Otras putas 6 horas de los cojones? ¿Y aparte me van a despedir de nuevo? ¿Qué gracia tiene? Me cago en todo ¿Por qué no confiaste en mi hijo de puta? ¿Qué mierda es eso? Un payaso no Me aterran los payasos ¿Por qué a mí? ¡Lárgate! 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 Te he estado observando He visto todas y cada una de tus cagadas Sé quién eres Pero sigue habiendo dudas ¿Por qué putas haces lo que haces? ¿Qué mierda esperas conseguir? ¿Pero qué mierda? ¿Por qué copias la intro de Shadow Man? ¡Waaaa! Esto no tiene sentido Nooooo Está en el pasillo Me va a matar O lo que es peor Me va a violar ¡Waaaa! Cierra, 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 cierra Yo creía que había hecho todo bien Pero ya veo que contigo es cosa difícil ¿De qué hablas? ¿Por qué lo haces parecer como algo personal? Es que eres imbécil ¿No me reconoces? ¿Cómo voy a reconocer a un payaso endoesquelético que quiere violarme? ¿Ya olvidaste esos momentos? ¿La playa? ¿La pizzería? ¿El viaje a Acapulco? ¿De verdad ya ni te acuerdas? Espera ¿Eres tú, Amanda? ¿De verdad eres tú? Hasta que al fin me reconoces, hijo de la gran puta ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres matarme? Creí que las cosas habían terminado bien Luego no supe nada más de ti Creía que te habías mudado a otro lugar lejos de mí o algo parecido Las razones bastante obvia ¿No crees? Tú me rompiste el corazón ese día Fui al circo de Baby para tratar de relajarme Cuando un animatrónico se acercó a mí con un helado Me capturé en su barriga Semanas después aparecí dentro de este cuerpo Destruida Maltratada Olvidada Como tú dejaste mi corazón Y ahora yo te dejaré el culo igual de mal Espera No fue mi intención Y aparte no fue mi culpa que tú me engañaras con mi hermano mayor El que siempre me asustaba con la máscara de Foxy porque sabía que me asustaba más que el resto ¿Ya te había dicho que él me engañó diciendo que te estaba preparando una sorpresa para tu cumpleaños? En compensación por todo lo que te había hecho Sabes que a mí ni me gustaban las fiestas de cumpleaños después del accidente con Fredbear Eso lo sabías muy bien Y aparte que me vienes tú a reclamar si después de que terminamos tú te fuiste con Evelyn Tú siempre la quisiste más a ella que a mí Yo que te di todo de mí Todo Vas a sentir todo el dolor que por tu culpa he recibido todo este tiempo Ya verás Voy a entrar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? No fue mi culpa Amanda No lo fue Yo no te mandé a secuestrarme que te pasara todo esto Ya asesiné a tus amigos, a tu hermano, a Evelyn Solo faltas tú Mi venganza pronto estará completa Todo está bien Estoy todavía aquí ¿Cómo fuiste capaz de matarlos? ¿No tienes alma? Solo por un rompimiento asesinaste a seis personas Déjame entrar y tendrás la respuesta que quieres Amanda, por favor Basta Deja de culparme por esto No tuve nada Absolutamente nada que ver Algo que aún no tengo claro ¿Por qué me vigilabas por estas cámaras? Todo estaba planeado Todo No lo voy a lograr La maldita energía como siempre está en mi contra No Vamos, vamos, vamos Pasa a las seis Hallaré la forma de escapar de aquí Ya lo verás Si Libertad Dulce libertad Oye a Papus Que ricas me quedaron las palomitas El maestro necesita descansar luego de ver Power Rangers Guaaaa ¿Qué haces tú aquí? Mi venganza Mi puta venganza Te lo advertí No 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 Gracias por ver el video.